Mi nombre es Sebastián Zanetti, soy arquitecto de la UBA, especializado en energías renovables. Presenté un proyecto llamado Agua Viva, que consiste en oxigenar cursos de agua contaminados mediante energía solar fotovoltaica, y se está impulsando desde la Agencia de Protección Ambiental. El proyecto surge de un concurso que era parte del Congreso Internacional Solar Cities, y a partir de haber ganado ese concurso surge la idea de llevarlo a la práctica. Gracias al financiamiento de una empresa pudimos presentarlo a la Agencia de Protección Ambiental con un prototipo mejor fabricado. El proyecto Agua Viva consiste en una isla artificial conformada por una estructura de caños de polipropileno de termofusión que soporta cañas con tierra y plantas autóctonas que favorecen a un efecto de fitoremediación. A su vez contiene una estructura que soporta un módulo fotovoltaico, el cual alimenta una bomba sumergible que recircula el agua llevándola hacia un aspersor lineal, generando ese efecto de oxigenación, tanto en el transcurso del agua con el contacto con el aire, como en la caída del agua al generar turbulencia en la superficie. Es un proyecto que es aplicable a cualquier curso de agua natural o artificial, que requiera saneamiento, que requiera oxigenación, y tiene la ventaja de que no solo tiene un fin sustentable que es el de oxigenación, sino que está realizado por un medio sustentable que es la alimentación por medio de energías renovables, en este caso solar fotovoltaica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!